¿Te gusta Pepita? Me encanta ¿Qué le pasa? ¿Está descompuesta el teléfono? No ¿Para qué? Ay, qué linda sensación Cuando nuestra cara será... ...322 Como fue invernos, aproximamos a la desembocadura del puerto Mediante la cual se ingresa a Aguas Libres del Océano Atlántico Donde ustedes van a poder notar los movimientos que va a comenzar a efectuar el crucero Me va a extrañar Al despertar No se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Miren, Pepita Estamos yendo para un lado, para el otro ¡Es hermoso! Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirás Y es posible La posibilidad De llevarme a la cima del cielo Donde existe un silencio total ¡Ay, buena! ¡Ay, buena! ¡Qué lindo, Magu! ¡Es hermoso! ¡Mirá las bolas que estamos agarrando! ¡Está buenísimo! ¡Es hermoso! ¡Muy bien! ¡Tota Tota 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 Tota! ¡Se hunde! ¡Mirá! ¡Qué lindo, Ti! El viaje de regreso Y un poquito más movido ¡Ja, ja, ja! ¡Je, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Je, je, je! No está bien ¡Cenga, tú está haciendo! No te aguantas nada Claro, si eso es lo divertido Si prestamos atención, los lobos de mayor tamaño son melena, estos son los machos, pesan entre 200 y 300 kilos La siembra tiene el pelaje más corto y claro, pesan entre 150 y 200 kilos Los lobos son un lobo macho en plena época de cero, sigue a tener una harina de hasta 7 hembras Cada una de estas hembras tiene un... Música Quedo quieto Música 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 No, ¿cómo era? Eh, Karina, ¿no? Karina, voy a irme a suerte. O sea, cómelete un poco. Claro, se sentía una sensación. ¿Quién la preparís? ¿Quién la preparís? ¿Cuándo hace mi nonna ahí? Sí, la pequeña... ¿Nosotra? ¿Qué era una cinta que le quedaba? Era como que la llevaba pintada. Amarilla, pero para pegar el cuervo. No, no le faltaba nada. No, por miedo, ¿eh? Basta, el perfil te he dicho que no. Uy, qué río. Acá hay un poco de agua. ¿Y acá no costaba? Sí, ¿acá no costaba? Sí, se tiene 30 años, sí. Mirá, mirá esta cinta. Me pone la angostina por la lente. Yo voy a comer, Lupita. Canelones de mañana, se me duele. ¿Voy a soy? Oye, soy. ¿Qué pasa? Acá está ñoqui. Hoy el 99 quiero ñoqui. Y por el penúltimo anoche, vamos para el final con las vacaciones, más sano. Salud. Salud y muy lindo en los pasados estos días. Y bueno, vamos a estar aquí. Salud es de 30 grados. La penúltima noche que estamos acá. Ese es mi plato de ñoqui. Y ese es mío. Ese es el granito de la nariz. Ese es mi plato de la nariz. Y el malo... No, yo no, yo tampoco. No, agradecida. No, todavía no. Espera un poco. Espera un poco. A mí, sí. Yo cuando empiezo a. ¡Este juego de puto que no nos aumenten! No, que no nos saquen lo que tenemos. Eso es lo que te doy. Para aumentar, no. Claro, pero… Es pan, aunque es pan potesco. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos acá directamente en vivo en la peatonal, la calle más céntrica de Margarita. Cerca del barrio Químede. Sí, sí, sí. La hora, la hora. Hoy es ya 30 de enero de 2001. Ya nos vamos, allá a San Rafael. Sí, a ver, te compraste una... ¿Hace un tiempo? ¿Un minito? Aquí estamos desde... La minifalda... Callada, es mi opinión Bueno, ahí está McDonald's Ahí está el papá Daniel y la tía Silvia Síganme, síganme Y la Moni, la Peppa Esa es la casita de Sailor Moni La estrellita que tiene la... Síganme Bueno, ahora tienes la pestaña ¿Quieres hacerte una? Ahí es Chico Así quedó Good day, good day Ay, el paseo diagonal Me olvidé, ya se fui Peppito que está enojado No sé quizás hacer el tatuaje El shopping Getón, el crío No quería que lo vieran Mientras le hacían el tatuaje Entonces por eso desistió de hacérselo Bueno, hoy 31 de enero Son las 6 y media de mañana y... Emprendemos el... Tan... Obviado regreso ¿Por qué me hace que no tengo batería? Ay, no tengo cassette Mañana Bueno, Lalita y yo entonces nos quedamos Buscamos una residencial En total por dos o tres días más Un buen día Un día Un día Teodos Gracias por ver el video.